Tenemos el primer caso de COVID positivo en San Carlos Sur. Es un paciente de 35 años que tenía antecedentes de viaje a Colombia. Había arribado a la Argentina el 19 de marzo y cumplía su cuarentena obligatoria en su domicilio. Unos días después, más o menos cuatro días después, inicia con síntomas de fiebre y malestar general. Es por esto que se activa la vía del 0800. Bueno, y en realidad se activó unos días después porque el paciente tenía febrículas. Quedó a la espera a ver si se hacía fiebre. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué es febrícula? Febrícula es cuando no llegan a 38 grados. Bien. Bueno, unos días después ya inicia con fiebre y con un cuadro más florido. Es por eso que el día 27 del 13 se le hace la toma de la muestra. Ajá. Recordemos que siempre cuando un paciente hace estos cuadros así solapados, cuadros que no son claros, se puede esperar unos días más porque más hay pacientes que están en aislamiento, ¿sí? Bueno, y el día de hoy llega desde el CEMAR de Rosario el resultado confirmando positivo para coronavirus. Bien. Estábamos en contacto con el paciente telefónicamente, el seguimiento se hace vía teléfono. Así que bueno, yo ya me había comunicado con el paciente para darle la seguridad de que obviamente iba a estar en seguimiento y ante cualquier alarma íbamos a estar en contacto. El paciente está en muy buen estado general, ya no tiene fiebre, así que sigue cumpliendo su cuarentena obligatoria y desde el diagnóstico, unos 15 días más, tiene que seguir en resguardo en su casa. Bien. Es decir, desde hoy... Así que bueno, en realidad, sí. Bien. Sí, perdón. Sí, no, 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 perdón. Yo le interrumpo yo, Ceci. Decía que desde hoy, entonces, 15 días más tiene que seguir en resguardo en su domicilio. Sí, en realidad es del día 29, que es donde se toma, o sea, donde entra al laboratorio la muestra, desde ahí son 15 días más, digamos. Claro, claro. Bueno, él tiene convivientes, se están resguardando a la familia, las familias están muy bien, así que nada, se trataría de un caso importado, que eso es importante epidemiológicamente, ya que sabemos de dónde viene, ¿no? Y nos deja la tranquilidad de que el paciente llegó y, como corresponde, estuvo en su casa, porque este es el peligro de no cumplir la cuarentena, ¿no? Claro. Si sería un paciente que no cumplió la cuarentena, estaríamos en un grave riesgo para la sociedad. Claro. Cecilia, ¿y los convivientes cómo se pueden cuidar de esta situación? ¿O es casi un hecho que van a contraer también el virus? No, no, no. Los convivientes nunca tuvieron síntomas y sí se mantiene en la casa las medidas, obviamente, de aislamiento dentro de la casa, ¿sí? Un paciente que no comparte habitación, que se resguarda del resto de la familia. Claro. Así que, o sea, nos da tranquilidad, por un lado, porque no nos quedarían dudas en cuanto al manejo, digamos, porque es un paciente que vino de afuera, que empezó con síntomas, se activó el 0800, se tomó la muestra, vino positivo y sigue en aislamiento. Está muy bien. En cuarentena, en realidad. Así que, bueno, nada, ahora el manejo es telefónico y dependiendo cómo evolucione clínicamente, si sigue todo bien, no habría ningún problema para la sociedad. Claro. ¿Y qué tipo de medicación se le brinda a un paciente de estas características? No, ninguno. Ninguno. Bueno, como todo cuadro viral se le hace tratamiento de sostén, paracetamol si tiene fiebre y buena hidratación y nada más. No es que se le da un tratamiento específico. El paciente en este momento no tiene fiebre hace cuatro días que no presenta ningún registro febril. Así que, todo el manejo es de signos de alarma, más que nada. Claro, claro. Pensaba en cómo puede ser con el gran poder de contagio que tiene el virus que él lo haya contraído y si viajó con la familia a Colombia, ninguno de los integrantes de la familia lo hayan contraído. Cuando uno presupone, evidentemente equivocadamente, que al ser tan contagioso, se presupone que cuando uno lo tiene, el resto de la familia también lo porta al virus. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, por eso quedamos a la espera de que todavía no cumplieron su cuarentena obligatoria, de que si aparece algún síntoma, de lo contrario, no se los estudia, ¿sí? Solamente se los controla y pasan de cuarentena a aislamiento social. Obviamente esta familia va a resguardarse más días porque tienen un contacto positivo en su casa, ¿no? Claro, seguro, seguro. ¿Y las normas de higiene? Perdón, Freddy, no es todo tan matemático, digamos. Así que, o sea, esto que suponemos de que se van a contagiar todos y demás, por lo menos tenemos la chance y gracias a Dios, bueno, pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad, es decir, sin ninguna enfermedad de base, se pongan en riesgo su vida, ¿sí? Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Claro, está muy bien. ¿Lo tomó tranquilamente el paciente? Digo, ¿se alarmó, se preocupó? ¿Cómo se encuentra él anímicamente, digo, ante esta situación? No, no, le informé el resultado vía telefónica una vez que se informara desde CEMAR. Lo tomo con tranquilidad y con el compromiso de hacer el cuidado correspondiente. Tengo su teléfono personal, tiene el mío, así que nos vamos manejando de esa manera y lo mismo que si fuera una consulta médica, pero en estos casos se hace de manera telefónica. Claro. Pero bueno, tranquilo. Yo por ahí sí quiero pedirle a la comunidad esto de... Por eso me pareció importante hacer un comunicado donde todos manejemos la misma información, porque si no la información se desvirtúa y lo único que se hace es se estigmatiza al paciente con coronavirus. Nadie quiere en su vida contraer un coronavirus y el paciente seguramente no estará cómodo con que la gente hable y hable. Esto siempre pasa, pero nunca está de más reforzar que lo que tenemos que desear es que el paciente se recupere totalmente, que nadie de la familia empiece con síntomas y nada más. Y agradecer, en realidad no, agradecer no, es reconocer que cumplió su deber de estar en su casa. Claro. Sí, sí, con una responsabilidad cívica acorde a las circunstancias y es para reivindicar esto, ¿no? Digo, exacto. Es para reivindicar. Cecilia, la última. El mensaje para el resto de la comunidad. Digo, todavía vemos gente que imprudentemente sale dos, tres veces al día, sin ser tal vez tan necesario. Mucha gente mayor. Algunos presidentes comunales coinciden en que los jóvenes comprendieron más rápidamente el mensaje del aislamiento y sin embargo alguna gente mayor no tan rápidamente. Yo creo que hay una gran influencia por ahí de las redes sociales en que los jóvenes adhieran más a las medidas que la gente grande que por ahí, no sé, o no tiene tanto contacto con los medios de comunicación, pero hay que recalcarlo y también lo siento, estamos renegando más con la gente grande que con los jóvenes. Freddy, te cuento que desde ayer la provincia de Santa Fe es considerada por la Nación como provincia de circulación local de virus, de transmisión comunitaria. Eso quiere decir que se está perdiendo el contacto de viaje al exterior o de contacto estrecho. Entonces, es ahora donde las medidas de distanciamiento social, de higiene personal, de desinfección de los ambientes, tiene que ser extrema, ¿sí? Porque nos estamos arriesgando a que el virus está entre nosotros y que si no nos quedamos en nuestras casas, si empezamos a salir a cada rato, si hacemos visitas, que están prohibidas las visitas, por más que sean familiares, lo que vamos a terminar generando es una transmisión viral que no vamos a poder parar y este pico que hablamos, esta curva que se eleva, va a ser terrible. No podemos permitirnos contagios dentro de la comunidad porque para el sistema de salud sería imposible. Sabemos por ahí los recursos con los que contamos localmente, estamos poniéndolos mejor desde Los Sancos, desde el hospital, ahora se suma a la clínica, pero si la gente no cumple con el aislamiento obligatorio, se nos va a complicar y eso va a ser un gran problema para Santa Cruz. Seguro, seguro.